10 años Bien tapado Hay todo el carbón ¿Tú sabes cuál es la vieja esa que vino wey? ¿Cuál? La que ya que le quemaron Le echaron para Pendejada al tanque wey Hola ¿Que le metieron la manguera? No, la que le metieron El ácido Ay, ay, ay ¿Y cuánto será bueno cobrarle a esa camarada Por esa mamada? Por esa Por todo Para quitar ese encargo Por eso dime tú